¡No ve! ¡El Bayern Múnich ha dejado escapar la posibilidad de empate! Después de una gran jugada, esto tenía que haber terminado el gol. Y la gente, pero muy disgustada por el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Se le fue el control de la pelota para el Madrid. Levan Dózky la tiene. ¡Ocasión de un empate! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Eden Hazard! ¡Benzema que la tiene! ¡Buena pelota metió! ¡Qué bien como ha llegado al cierre! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir que llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Eden Hazard! ¡Esta puede ser buena! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Benzema! ¡Gol! ¿Qué? Nunca en tu vida había metido tú tantos goles en Luis. ¡No! ¡No! ¡Bien apuntado a unos tigres jugando! ¡Maco! ¡Ay está la instalación de Fernando! ¡Son de risa! ¡Aunque! ¡Es que la competencia tiene que llorar! ¡Porque no se fue a la vez! ¡Le robaron la pelota! ¡Y le convirtieron al gol! ¡Ideal con el centro! ¡Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota! ¡Corner! ¡Y bueno se fue la pelota de Corner! ¡Corner al corazón del área! ¡Un tono de bola! ¡El gigante! ¡Corner en cajada! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Y el guardameta que descuelga bien esa pelota! ¡Ahí se prepara el contraataque! ¡Hay opciones! ¡No! ¡My son! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Farlán Bení con el balón! ¡Real Madrid con argumento para atacar por fuera! ¡Ah! pero excelente la defensa para desarmar este peligro controla la pelota y sigue se le quedó ahí la pelota cae el gol que renueva la esperanza crece de nuevo de ilusión el partido por ahora 2 a 1 no fue a ese fue al otro le sacan las pelotas Carvajal Luquita Madrid desde la banda puede centrar gran pelota atrás y salpó muy bien que parado desde la esquina al área vía líneas aéreas la pelota fantástico que ya tiene la pelota ahí y después de la entrada la pelota lateral las no es por ¡Gracias! ¡Ay, coño! Me da un kill esa vaina, loco. Es de maldad que lo hace. Que apure que eso se termina. Dale otra vez, dale otra vez tal. ¡Uf! ¡Ay, mi madre! ¡Dámela! ¡Dámela, dámela aquí! Hazard, Hazard, Hazard a ver si tiene ganas. ¡Dá por hoy y sigue el juego! Puede haber, la pelota no se detiene. Puede ser, pero a ver. ¡Gol! ¡Ay, culo! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Que bien ese se pase atrás para que quiera esa pelota a su destino. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por Nau. Que estaba muy sincrito. ¡Gracias! 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 ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Gracias! 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 Cuando él sale, se queda al frente de la pelotita. Que nada más tiene que bajarse coger. ¡Gracias! ¡Gracias! Digo, este jugador es un fenómeno, ¿no? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante, y sin embargo consiguió convertir. ¡Qué regalito! Parece de altónico este jugador. ¡Gracias! ¡Gracias! Defiende bien para recuperarla. ¡Nada! ¡Sería mejor que un contataque en esta situación! ¡Están esperando que cierre el espacio! ¡Nooo! ¡Con qué tiene que ir atrás! ¡Dámela! ¡La tiene Karim! que lo que son aquí poniendo a feria marca goles en cantidades industriales déjame terminar este juego con un confeo o cual eso se divertida va a recuperar los otros 10 monos felix voy adelante y no es quiere pasarse a la mesa y quiere que lo que dice tiene razón yo me quedé atrás pero qué pasa yo tenía en el mal yo sabía con el mal yo me le iba ahí a la defensa me entiende aunque ellos fueran llegando a la bola mire y él no la patio a la banda derecha ya lejísimos de que para que después de la patera para el medio y he venido con un empate y que meter gol holga y un pey que mire que jamás jugaba con eso no se hace así eso es toquecito toque cito si usted quedó para marcar usted agarre marca pregúntale me siento que my son ha marcado cuatro goles aquí yo no he marcado ninguno porque eso disparate si yo tenía la portería yo lo veo solo a él yo le doy el pase para que el mar que eso funciona así mi hermano yo he jugado con todo eso tigre muchacho y yo pierdo loco porque no sé defender pero yo siempre le voy ganando siempre de dos goles no hay tres goles yo estoy cero y cuatro me han metido como 35 goles y yo no he metido uno para mí real madrid esperando para mí y pero es que normal porque ellos han jugado eso todo su vida pero ya se le quitaron la gana de jugar esto mañana pase por allá para cualquier cosa ya se dale se la regale maneja la pelota y se acerca al arco rival guau de allá atrás barán ahí va dale dale tal otra vez como se llama gringo ese sané desde que país de que país él yo creo que él es inglés si no me equivoco yo estoy haciendo un equipo de baena alemanes ahora no porque hay un último barney macho que está como en 30 y pico se retira del terreno del juego y parece que tengo ahí como 30 mil monedas ahí pero no sé qué comprar porque es que esos que cuestan pilas de dinero no creo que puedan hacer mucho que lo que yo tengo que cuesta mucho más que yo no lo voy bien el guardameta para reventar el balón este no sería la intención de la acción porque es para colgar 10.000 y un paquete pero la defensa reacciona muy bien cuidado que se quita un posible contraataque se les olvidó la pelota y perdieron la chance no logra pasar bien la pelota buena buen pase yo no sé si tú lo hiciste a lo loco desde la esquina al área vía tiro de esquina que no genera problemas para el arquero se está quedando sin recurso le están apurando se está apurando se planta pierde en el campo pueden abrirlo ese problema mío de defender a mí y cambia de posesión ante el ataque dame 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 ya ya que más 30 minutos le queda en el partido es increíble fernando ver cómo el madrid tiene la posesión de la pelota y si el equipo está cerca del gol eso es la tiro de piedra y le echa la folla de manera incondicional como que tú le vas a tirar si el gol he pasado así como te digo pisa el R1 no es que no pesó mucho es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre este es el descuento y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo y si se lanzan a contraataque Toni Kroos que no logra dar un pase bueno lo había dado hace mucho tiempo a ese lugar tomas nula rápida modificar la idea presionar para recuperar no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival ahí ya muy buena atajada este Kiro y llegó a la pelotina le costó mucho que equipo es usted mi hermano usted tiene un equipazo que equipo que tiene usted damela damela a quien a todo teatro coño pero que equipazo es como lo notó que un gol pero el arco dijo que no mira la metió bueno hay que ponerse la pila ahora porque con una empata que bonita maravillosa vamos al toque al primer pero por qué se la da a él por qué ellos se la dan al que le de su maldita gana parecía bueno hasta que quedó la defensa y en la recta final los del Bayern anima a su equipo pierden la posesión bueno lecha ataque el Bayern buscando el empate y se termina el tiempo ahí 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 dejó pasar una pero ahí tiró libre por esta no lo va a sacar la siguiente no va a ser advertencia verbal mario este cuando va a hablar el árbitro un respiro de alivio tras esta recuperación se acaba de vamos a dar a la melada a controlar con rival y sigue avanzando tratando de acercarse solo 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 pero tan tan no es que tú le da muy pronto solo y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar ahí está la presión surtiendo efecto no era aquí está hablando hay peligro no ahora la pelota le déjame encima no se queda fuera de juego el cierre estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman recibió Lucas Hernández se le está terminando el partido al Bayern no corre por la banda se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad valiosísima intercepción de pelota Tito Lewandowski dámela bueno 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 ya ganamos vengan mi hermano le mando eh uuuh ahora te digo que eligió el final del partido en la situación de este equipo su primer compromiso de la temporada ya está llamando la victoria a la uuuh atenta que quiere chance pelota al pano ya dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuál vas! entre ellos por la pelota uff, que salvaje FreeWise pero cógela rápido papi oh shit que me fue ese ahí pero y santo, que defensa que tiene este hombre pero tu estas jugando bien, buena defensa tambien guau buena men guau que inteligente esta gordito ese paga quien? si papi tu te cagaste ahi se me fue, si sabia eh falta falta por falta por falta por falta porque yo ay dios, ahi te lo voy a echar wow, no, pa en medio diablo mira no era ese coño FreeWise porque que fue? ahi 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 Mira eso Usted esta viendo que esta haciendo una vaina rara tambien Uhum Vamos a llegar a papi Llego ahí Mierda, explique pues Oh pero hijo de Pero Freewire porque es tan duro man No esta midiendo mucho no Nooo Nooo Alguien esta esperando por mi No Ahí No Y Ay Dámelo ahí No Mira hermano, usted esta jugando bien Y como fue que tu dejaste meter tantos goles de Félix Félix sabe mucho más que yo en este juego No, 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 yo no jodo con eso, olvídate que eso es disparate Eso es lo que yo aprendí a hacer, vea Pero pónmelo una tapita porque yo no me la voy a comer ahora Coño, pero mira que me van a echar maldito gol, men, coño Wow, pero un contrato que tiene ese Coño, pero maldita mierda, mano Es un contrato que tiene contigo, mi hermano Aprovechamos y Adam, están en un parichá, solo los dos ¿Vale? No se puede, entonces, ya estamos en el sitio, ya estamos en el sitio ahí. ¡HOMBRE COÑO! ¡Hay nadie de lo mío ahí! ¡Sabe lo que está pasando! ¡Se fue, se fue! ¡Oh, puta madre! ¡Sale, sale, sale! ¡Ah, buen gol! Me gusta el de Cristiano. ¿Te gusta la celebración de Cristiano? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que... ¡Yami y Gris! ¡Y no de...! ¡Pero yo, pero...! ¡Para tu qué? ¡Oh, qué lindo! ¡Hostia, men, men! Oye, ¿eh? ¡Oh, sí, muchacho! Mi hermano, por lo menos, es responsable. Dijo que él iba a cumplir con el estilo. Ese muchacho es responsable. ¡Ah, esto yo le cumplo porque él le cumplo. ¡Se huy, se me ha sido de un gol! ¡Vamos! No importa, pero cumplo. ¡Por lo menos, cumplo! No ando nada más desventajoso. ¡Sí, sí! Jugando... ¡Déme un segundo, hermano! ¡Ale, quédese a mí, mi hermano! No, está bien. Yo la saco, yo la saco. No ando desventajoso. Nada más quiero jugar con la gente cuando yo le puedo ganar. Dele, mi hermano, ya, disculpe. Oye, ahora... La pelota, además, juega con el Steel. Sí, sí, sé eso. No le... Mi hermano Steel, usted le juega un juego a él, mi hermano Steel. Él no juega conmigo porque yo siempre le doy en la cabecita. Jóga la, mi hermano, la bola. Oye, ahora... No, no, juega, juega, no le pares. Oye, no se va con el Steel, pero el Steel. No la hice mal. Oye, oye, que yo no salgo con él. ¡No, tú luchas la cangada! ¿Qué tal todos si se han visto a esta estrella noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha. Con el matador. Va, pero ¿y qué defensa que tiene este hombre, dios mío? Fernando Palomo, hoy tendremos un partido de Rivals de aquello. La tensión que se puede notar con un cuchillo de... Usted sabe que no quiere un pie suave. ¿De los 500 por ahí te quiero? Mándalo para que usted vea cómo lo llevo ahora mismo. ¡Vamos! Mándamelo. Para que usted vea cómo ya lo llevo. ¡Pero santo Dios! Yo creo que yo tomo muy... Para hacer los pases, eso es que dale duro a la E. Queda bueno. Chávamo, ¿tú sabes quién quiere un pie suave? ¡Ay, puro se falla! ¡Ay, ay, ay! Dios santo Dios mío. ¡Veamos, si te avance, termina en algo bueno y no se... De verdad que usted va a ir. ¿Y por qué no está vendiendo Orlando? No, pues no me voy a ver. ¡Le llego como un peluche! ¿Por qué? No, esto no sirve loco. Ay, está resentido. Algo le pasó. ¡No! Tengo que darle a la pica nueva, hermano. Después, Junior, ustedes te juegan en PC, Carlos Duri, ¿verdad? No, yo juego en Mine and Play. Oh, verdad, verdad. Es que yo estaba confundiendo, mala mía. Pero después que tú juegas en eso, pero ya tú no quieres ni ver esto. Diferente, diferente, bro. Oh, ya, te creo. Pero como yo... No, lo que pasa es que yo juego otro tipo de juego también, por eso es. ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Santa madre, Dios mío! ¡Dios, qué defensa, Dios! Si yo lo que hago... Si algo hago yo es no defender. No, tiene que ir... ¿Por qué no me salió el jugador que yo estaba manado los alimes? Ahí va la contra-ataca. Ay, sí, esta es la oportunidad. Vamos, grandotes. ¡Melo! Ay, yo no creo que tenga el internet bueno. Ya está acabando. Nos va a quedar dos minutos. Man, el proceso de hoy no te lo dice para mí. ¡Oh! ¡También ahora me está casando! ¡Ay! ¡Qué lindo, Bacaralete! ¡Ay! ¡No, si echa este gol! ¡Ay, si echa este gol! ¡Mire! Lo grabo. ¡Y! ¿Qué? ¿Y digo que fui yo? Te vas a saber mañana si te lo mando mañana conmigo. ¡No, Freeway! Era con el 4. ¡Mire este, mire este! ¡Mire este! Era con el triángulo. ¡No, fíjate! Ahí había unos filigranos bonitos ahí. ¡Oye, oye yo! ¡Noooo! ¡Ay, sí! ¿Puedo alante? ¡Noooo! ¡Buena, buena, buena! Bueno, me voy a decirme un gol en la liga, Dios mío. ¡Oye, si yo no... Diablo, oye hermano el tío. Este es el único juego que yo he disfrutado, por lo menos, que lo he perdido. No, espera que yo lo ayudo a a usted, yo lo ayudo. ¡Disfrutao! usted se disfruta su buka y su color y yo no lo critico porque dominicano es así que cuando ve el otro siendo feliz le incomoda como uno tiene que escuchaba en el hecho como cinco meses que no le pongo la mano a eso es cinco más yo le juego, quiere jugar, quiere jugar hey y ahora le metiste dos gols más, oye tí le metiste dos gols más, oye tí le metiste dos gols más, oye tí oye ahora, yo te lo jugué con, 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 de prisa atacando, escuché, atacando lo jugué yo a usted le jugué yo a usted tiene que tener, tiene que tener un jugador más y creado para eso oye, se crea, se crea si, pero usted va a jugar con ese jugador venga a jugar a ti y yo a co-op, mi hermano Omar y vamos a jugar a ti y yo a co-op no, pero yo me voy contigo no, mi hermano, gracias dale, dale, dale ¿cómo suena? ¿me voy a qué? dame mandante entonces mandame mi hermano yo quiero que lo que me están ganando a mí en fútbol y en vainas el día primero aparezcan para yo no coge caros mío y meterme a philadelphia en veinte minutos y yo estoy, y yo estoy ahora mismo fasting así que a mí no me vayan a ni quedar ahí coquito y vaina en su casa y chicharrón y vaina yo le daría algo de que se acuerda dame un ataque de que se acuerda por cierto su vida Bro, jay dios, bro, jay dios, jay dios, ¿cómo así sin atributos a la corte? En la noche, es nada, porque tú vayas, y tú vas a dormir, y cuando te vayas a las 5 de la mañana, y tú vas a dormir, y tú vas a dormir hasta las 12, eso es difícil, hermano. No se mantiene siempre, ¿se entiende? No, es sin atributos que se juega. ¡Ale ya! Tienes que darle al cuadrado. A las 5, muchachos. No, no esperamos que lleguen nosotros. Pero vamos a jugar. Bueno, ellos están hablando de bákebos, mi hermano. Después de yo, pues ya, ya, después de bákebos, chamos. Si quiere verlo, está ahí en la transmisión. Que vea cómo me va a prender. ¡Coñazo, coñazo, coño! ¡Alicha! ¡Maldita, juego el diablo este! ¡Felicidades! ¡No, ya va! ¡Mano, mire! Impresionante, King Powerstein y hoy nos recibe después de un maravilloso día, un clima espectacular, ideal para jugar al fútbol aquí en Leicester. ¡Me saluda a Fernando! ¡Me saluda a Fernando, a lo malado del matador Mario Alberto, que empezó! ¡Cuántos días sin fútbol! ¡Ya estuvimos pensando en ver el día de hoy! ¡El día en el que arranca una nueva temporada! ¡Y esto va a estar buenísimo, Mario! ¡Bueno, mirá, Fernando, con lo bien que él le ha hecho la... ¡Y se metió por ahí! ¡No, no! ¡No, no, yo me lo le he dicho sin querer fue! ¡Ah, Dios mío! ¡No, ni los golos, tenemos el primer gol del partido! ¡Y fue sin querer que yo me fui! ¡Jajaja! ¡Jajaja! buscamos a ser de la mano y no me llamó a vestir a la y cara la web que fue sin querer mi mano de me llamó a vestir ahora o fuimos de que hizo algo o porque a mí me tiró la mano es todo ocupado esperate una otra cosa, dame un seguito de la mano dame el buscador, esperense esa pelota es para el tiro dame ahora, Mane mira mi pantalla, mi favor, para que tu me digas tu va a creer que es sano, como que yo estoy exagerando hermosa asistencia y peligro, gran servicio eso no es verdad, pero verdad que no la diferencia más amplia, todavía 3 a 0 Felipe Anderson Luis Alberto enorme pase para que tu compañero lo alcance y define quizás luego, esto lo que te deben ya esto lo que te deben, Mane aunque parece que ya tenemos un claro ganador la fiesta de goles va a seguir, 4 a 0 ya va, baja era una jugada que prometía, pero la ha encortado va a estar en el total, como Mane, mira oi, ti recupira la chimbomba, esa jugada puede tener petróleo mire muchacho, el diablo mira cuando yo he montado aquí 3 no, estoy en el mismo mapa, digo yo no sé dónde te lo dejo pero este mapa tiene como 5 meses no 5 goles 5 goles 5 goles 5 a 0 muy bien pero todavía tiene que regresar claro, yo lo que te estoy en deja maldita pitosa, Mane tras subite esa la nueva salieron dos nuevas, Mane, durísimo esta esta que es como la AK esa que es como la AK la que yo estoy usando ahora y una S&G que no la tengo de bloquear para ahí está esa es la que yo uso buena pelota no no ya no veo nada no veo nada acá yo estoy hablando como de ti de aquí y yo estoy escribiendo esto él no me contesta él se fue y no habla el cirugus hay esta posición adelantada mané se estaba supo a mí me agarró una de las nuevas durísimo da maní cuando salió el cirugus hay la licuadora la única gente que yo he podido acercarme a la cancha a la portería para tirar un gol hacia usted y a usted una vez y al otro que el otro sí varias veces pero ahí hubo uno que me agarró de cooking peluche y yo no creo que pase la bola de la mitad de la cancha es bueno ese mi marco yo no sé por qué que yo no lo voy a poner como ha quedado registrado pero ni la raya más ni salida calentamos la garganta empezamos a ver la de la mira a quién no cago aquí mira eso mira eso ha sido una fiesta de goles reservados solo para uno entonces él se pone a él se pone a tras mis pies ese crimen no, pero yo estaba metiendo cuando estaba no contigo contigo le saca encima la pelota quien va por ella buena pelota entre líneas hay chance gran enemiga ahí está rechaza el arquero y sigue el juego como diabla este ganador mira la petada ni había cargado esto es una gente laga que además cogen el peso da igual ya aquí está la transmisión me está pasando vergüenza ah como que ya no hay gente pero la vida